DJ Jose Vive la mejor fiesta del fin de semana Mucho gusto, hermanos, mira Morena, llégate Y qué rico que suena Ya me voy para la fiesta, directito pa' randear Me acompaña mis amigos y una chica para bailar Con este ritmo que suena y suena Con mucho ritmo, mucho compas Y lo baila, y lo baila la morena Y lo baila, y lo baila el rey del monte Mezclando, solo éxitos Solo éxitos Que rico, que rico, que rico Seguimos, hasta que el cuerpo aguante Y lo baila el rey Seguimos, seguimos, hasta que el cuerpo aguante ¡Ay, se va! Y tú lo puedes desplazar ¡Dice! ¡Muévelo! Con este ritmo que te traigo ¡Les desplazó, mamacita! ¡Escucha qué rico que suena! DJ José Esta fiesta ya comenzó, así que ven a bailar Te traigo este nuevo paso, sé que lo vas a disfrutar Primero enchúrala pa' que sienta la sensación Y luego empújala pa' que sienta mucha presión Este ritmo se hizo viral en todo lo nacional Agárrala por detrás y dale sin respetar Primero enchúrala pa' que sienta la sensación Y luego empújala pa' que sienta mucha presión Bueno, ok Y ahora enchufla y empuja ¡Eso! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Dice! ¡Vive la mejor fiesta del fin de semana! DJ José Imponiendo su estilo nuevo Para el Balcanal ¡Bien! ¡Viva el Balcanal! ¡Viva el Balcanal! ¡Viva el Balcanal! UNA TESOTA ¡Viva el Balcanal! Para refrescar Aunque con uno solo No te bastará Salga a la pista y haz ahí tu paso Pero no olvides de echarte otro tramo Sacudiendo calentura Sacudiendo calentura Sacudiendo calentura Sacudiendo calentura Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude tu calentura Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Sacude tu calentura Mamacita Para mi gente en Ucaragua Ever Castro Muérelo, muérelo DJ José Un levantador Papá Gracias por ver el video.